Las obras de recalce del búnker de la playa del Rinconcillo están cada vez más cerca. Ayer técnicos de la Autoridad Portuaria, responsables del Ayuntamiento de Algeciras, la Delegación Provincial de Medio Ambiente y la Junta Geotécnica del Sur, la empresa adjudicataria de los trabajos de recalce del búnker, visitaron la construcción militar ubicada en la zona central de la playa. Las citas sirvió para aclarar algunos detalles del acta de hierro. Planteó documento imprescindible para el inicio de las obras de recalce que serán condicionadas tanto por la meteorología como por las mareas. Los trabajos encargados por la Autoridad Portuaria a Geotécnica del Sur cuentan con un presupuesto de 40.000 euros.